Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo soy marinero, pero soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Es bonita la bamba, es bonita la bamba de madrugada cuando la baila, bueno, toda la baila, nenas de tramada allá arriba, allá arriba, allá arriba, Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré